El día de ayer se comunican cerca del mediodía con el Centro de Atención de Emergencia, el encargado de lo que es el Centro de Disposición Final de Residuos. El encargado da cuenta de que en ocasión en que operarios a cargo de él realizaban la selección de residuos reciclables, encuentran una bolsa de simil alpillera, la revisan, y dentro de esa había otra bolsa de nylon donde se encontraban restos óseos y son trasladados hacia la morgue judicial. Serían partes a primera vista de restos humanos, sería parte de lo que es un cráneo, también un fémur entre los huesos que más el personal policial pudo distinguir. Se va a certificar si realmente son humanos, la data del tiempo que tienen estos huesos, como así también y eventualmente a posterior el sexo y posiblemente la identidad, y por parte de la policía establecer cómo es que llegan allí esos huesos.